¡Vamos a ponerle su nidito limpito! ¡Ay, ay! ¿Dónde vas? Mira, mira cómo está, ya mismo se me salen del nido. Tan guapos ya, ¿eh? Se rebalan en este material. Bueno, ahí están los cuatro. Se ven bien, ¿no? ¡Ay, que se enganchan unos con los otros! Aquí, blanquito por abajo, este amarillito. ¡Ay, ay! Bueno, los voy a meter en el nido ya. Ya están ahí. Venga, un saludo. ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Gracias!